Este sábado 16 de marzo, el boxeador generaleño Efraín Ureña subirá al ring para enfrentar su quinta pelea como profesional. Un combate programado a 8 asaltos, uno de los mayores retos en esta pelea contra Roy Fernández. Pegar el brinco a 8 asaltos, comenzamos con 4, pasamos a 6, pegar el brinco a 8 quiere decir que se va a enfrentar a boxeadores ya de experiencia que pueden tener 15, 20 peleas, boxeadores que han participado a nivel latinoamericano y así, digamos porque ya 8 asaltos no es jugando. Esta será la primera pelea que dispute Efraín Ureña a 8 asaltos. Una cosa es decir, otra cosa es cuando un boxeador hace esos 8 asaltos y Maxime se topa a dos buenos contrincantes. Esos 8 asaltos cansan, aunque entrenen muchísimo a un boxeador, pero ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Es esa experiencia de pasar de 8 asaltos, 6 asaltos a 8, llegar a 10, pero eso va sumando, son experiencias que se agarran. El boxeador sabe medir los tiempos, sabe medir el aire, ya esa experiencia le va a ayudar en este momento al pasar a 8. Efraín llega con una marca de 4 victorias a esta pelea, que se va a disputar en Jacó. Esta otra también es dura, porque anteriormente había boxeado con un boxeador muy bueno, Eduardo Sánchez, que es un boxeador que tiene más de 400 peleas, digamos en Amateo, y tiene 12, 10 o 11 en profesional, y ya él va muy arriba, Eduardo Sánchez. Si Efraín ganaste peleas sería algo muy bueno, porque sería pasarle por delante, digamos, a ese otro muchacho tal vez. Entonces es muy probable que pueda llegar a haber un reto muy pronto. Un gran reto se viene para Efraín Ureña sobre el entarimado.